Bienvenidos. Si eres nuevo, quiero que sepas que en los episodios anteriores hemos estado hablando acerca de nudes y creo que no podríamos hablar de nudes si no hablamos de sexting, de sextear, de tener sexo por vía WhatsApp. Bueno, más bien como por vía web, ¿no? O sea, porque creo que no es por WhatsApp. Hay gente que ni usa WhatsApp. Pero bueno, por Instagram, por TikTok, por... ¿cómo se llama este del fantasmita? Snapchat, Telegram, etc, etc, etc. Si ustedes me preguntan, yo creo que sextear es uno de mis cosas favoritas. Ay, sí. ¿Qué es lo que te motiva en la vida, María Seca? Sextear. Sextear me encanta. Siempre me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque creo que me gusta mucho leer. Ahora soy muy de imaginar. O sea, a mí más que ver porno, me gusta más leer poesía erótica o libros eróticos o cosas así. Entonces, a mí sextear me parece una maravilla del señor. Ay, sí. Creo que no se puede sextear con todos. Hay personalidades que no dan para sextear, la neta. Por más que lo intenten, como que no. Y hay otras como con las que te sueltas. Lo chido de sextear es que te dejas ir y de repente como que te das la oportunidad y te atreves a decir cosas que tal vez no le dirías en persona. Pero eso puede abrir muchos canales y también puede abrir muchas fantasías. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a mi güey como de, no manches, es que se me antoja muchísimo que, no sé, que me pongas una jarra en la cabeza mientras bailas como africano. No sé, ¿no? Porque en ese momento se te ocurrió. O era algo que traías porque cada quien tiene sus fantasías locas y está bien. Y a tu pareja eso le pone, ¿no? Y además es una fantasía que ni está tan loca y dices, güey, y eso lo lleva a que se vuelva fantasía a que ya la cumplan. Y entonces, pues, ya cambia, ¿no? Y eso me parece que está súper chido. Hay cosas que se quedan en la fantasía del sexting y en el, ay, imagínate que estamos en el balcón y nos están viendo, ¿no? Y entonces es igual que algo que sí te pone mucho, pero ya en la práctica dices, no, 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 yo no jalo con esto, pero para estarlo platicando, pues sí. Entonces creo que es una manera muy bonita de conectar con tu lado erótico, verbal, escrito, ¿no? Porque pues sí lo estoy escribiendo, pero también lo estoy diciendo. Y eso también se puede pasar después a los encuentros sexuales. Cuando esté con una pareja, si yo ya le dije por sexting, ay, te quiero hacer esto y no sé qué y no sé qué y no sé qué, pues ya se lo puedo decir ahora en persona, igual y me da menos pena, igual y eso hizo que hubiera más confianza. Creo también que el sexting es lo máximo cuando tenemos relaciones a distancia, no, obviamente acompañadas con nudes y con videollamanas eróticas. Uf, está increíble. Qué cagado que antes era sexo por teléfono, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Es más, antes del sexo por teléfono eran cartas, ¿no? Tú te imaginas las cartas que le escribía quién, no sé, a ver, pensemos. No sé, Cristóbal Colón, a la reina, igual le tenían un affair amoroso y no lo sabíamos, ¿no? Romeo a Julieta, Julieta a Romeo, ¿no? Así nosotros de, ay, qué románticos. Y ellos de, quiero penetrar, quiero darte todo, estaría bien padre. Y fuimos evolucionando y ahora, pues, es algo muy instantáneo, muy rápido, pero muy sexy porque me da la posibilidad, como ya les dije, de explorar y de conectar de maneras distintas. Les vuelvo y hago e insisto, no es para todos el sexting, ¿ok? Perdón, tengo que tomar agua. Si no te sientes cómodo, no es lo tuyo, pero claro que puedes aprender. Claro que hay muchas personas que dicen, no, no es lo mío, pero es porque no te estás soltando y no lo has intentado y no te has dado el chance de fallar. Recuerden que cuando intentemos cosas nuevas, podemos fallar y yo sé que da pena, porque a mí claro que me daba pena, me da pena. De repente mando un mensaje y es como de, ay, estuvo muy fuerte, ay, esto está chido, ¿no? Y es como, ah, y ya que recibes la respuesta, o no te hacen caso a eso y te contestan lo otro y no pasa nada o se ríen de jaja, ¿eso qué? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué divertido? Intentemos, lo conectemos, juguemos. Entonces, bueno, disfruten su sexting, hagan sexting seguro, con gente chida, no con gente asquerosa, que lo va a compartir, que los va a balconear y disfruten mucho el sexting. Y yo ya me voy, acá abajo está mi Patreon para que apoyen mi contenido y pueda seguir haciendo esto. Y ya no me tengo, ya, por ejemplo, ahorita voy a dejar de grabar porque ya me tengo que ir a trabajar. Este, y ya, los quiero mucho y los quiero ver triunfar en el sexting. Adiós.